Conoce todas las parejas de los actores de la exitosa telenovela Mi Camino es a Marte en la vida real y cómo comenzaron sus historias de amor. Jimena Herrera y Humberto Filizola Fue tan solo hace pocos días que Jimena se pronunció en la plataforma 2.0 para anunciar que estaba saliendo con el músico Filizola. Mark Thatcher El actor, luego de su polémico romance con Cecilia Galeano y sus dos divorcios, ha preferido mantener su nuevo amorío en bajo perfil. Lo que sí ha dejado saber en redes sociales es que está feliz de compartir su vida con esta persona. Sara Corrales A principio de año anunció que se había comprometido en matrimonio con Rafael Gutiérrez. Meses después se supo de su separación y en este momento aseguran que es la tercera en discordia entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Susana González y Marcos Montero Aunque Susana ha sido muy reservada en cuanto a su vida sentimental, se conoce que desde hace 10 años vive felizmente comprometida con Marcos Montero. Nosotros estamos más que comprometidos que nada. Yo de corazón lo adoro y él lo sabe. Estoy más casada que nada. Mi relación va más allá. Comentó la artista en su momento sobre su amorío con el intérprete. Gabriel Soto e Irina Baeva Finalizamos con Soto que en el melodrama es el personaje principal y le da vida a Memo. Gabriel mantiene una relación sentimental con la también actriz Irina Baeva. En enero de 2021, tras meses de especulaciones, gritaron a los cuatro vientos su compromiso y hoy día están envueltos en rumores de separación. ¿Cuál es tu pareja favorita? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.